En cumplimiento al plan de desarrollo Pasto, la gran capital, la Administración Municipal inició el diplomado Liderazgo y Derechos Humanos para Mujeres con el objetivo de promover espacios de igualdad, empoderamiento y participación ciudadana activa, donde las mujeres sean el factor principal y protagonista. La Alcaldía de Pasto ganó la convocatoria Estado Simple Colombia Ágil, realizada por el Ministerio de Comercio, que tiene por objetivo desarrollar proyectos relacionados con la simplificación y racionalización de trámites en línea para mejorar la experiencia de los ciudadanos y su relación con la institución. En conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, la Secretaría de Salud, en articulación con el Instituto Cancerológico de Nariño y la Universidad de Nariño, capacitaron al talento humano de las instituciones prestadoras de salud, IPS, de las entidades administradoras de planes de beneficios y comunidad educativa en la prevención de esta enfermedad. Desde la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado, se socializa la metodología y ejecución del proyecto de adecuación de vías en la Plaza de Mercado El Potrerillo, donde se enfatizan los cambios de horario de carga y descarga, la reubicación de algunos puestos de venta, entre otros. Se solicita a comerciantes y comunidad en general tener paciencia en la ejecución del proyecto que facilitará el acceso y la movilidad al centro de abastecimiento. Comprometida con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes del municipio, la Alcaldía de Pasto, con el liderazgo de la gestora social, Marcela Hernández, se suma al Festival de Crianza Amorosa Más Juego 2022, estrategia que permitirá conmemorar el Día de la Niñez en el mes de abril.